¡Vamos! 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 Gracias. 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 Silviqui Baby. Martín, frozen by drafts. Agarra a Marca. Vale, Martín! Toma! Dale! ¡Bien! 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 ¡Siguilo, Agustín! ¡Siguilo! ¡Más! ¡Mirá lo más a Guedes! ¡Mirá lo más a Guedes! ¡Mirá lo más a Guedes! ¡A ese trote no sirve, Agustín! ¡Mirá! ¡Mirá Martín, ahí está! Línea de vuelo a Fec ¡Mirá ese hueco Martín más atrás! ¡Y sale el Hervo Fuguriz! ¡Mirá! ¡Dá la vuelta! ¡Siguilo! ¡Siguilo! ¡Dá la guedes! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Colón! ¡Vamos adelante! ¡Arriba! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ven! 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 ¡Nos llamy! ¡Ven! ¡Dé vuelta! ¡Volvete! ¡Lléta! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 Vení, vení! ¡Ahí está! Ahí estamos bien, ahí estamos bien. ¡Rela! ¡Si! ¡Sí, si! ¡Corré por atrás! ¡Shey! ¡Sigue negro! ¡Sigue negro! ¡Yes! ¡Gracias! 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 Cerrale, cerrale. ¡Muy bien, da la vuelta! ¡Vamos, vamos! Corren para atrás, perren. Seguí, sigue, sigue. ¡Gracias, Lujo, Lujo! ¡Gracias, Lujo! ¡Gracias, Lujo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Volvés, volvés, Lujo! ¡Volvés, Lujo! ¡Bien, muy bien, Bryan! Esto es Braia, esto es Braia, hay nomás Braia, hay nomás Braia, hay nomás Braia. Toma uno, tomá, tomá uno. Cerrá, cerrá, chico. Andá, andá Luca, andá Luca. Andá Luca, andá Luca, andá Luca, andá Luca. Andá Luca, andá Luca. Andá Luca, andá Luca, andá Luca, andá Luca. Andá Luca, andá Luca, andá Luca, andá Luca. Andá Luca, andá Luca, andá Luca, andá Luca. Adá Luca, yán Luca, andá Luca. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vení Machado, vení Machado! ¡Vení Machado! ¡Vení Machado! ¡Vení Machado! ¡Listo, está bien! ¡Vení Machado! ¡Vení Machado! ¡Vení Machado! ¡Vení Machado! ¡Cortale la vuelta! ¡Tené el delantero! ¡No te importan! ¡Tené el delantero! ¡Vení Machado! 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 ¡Ven Machado! ¡Ven Machado! ¡Ven Machado! ¡Ven Machado! ¡Ven Machado! ¡Ven Machado! Suave, suave, rayas. ¡Vamos! ¡Rodrigues! ¡Se pasé! ¡Pasá, Agustín! ¡Vamos, macho! ¡Vamos, macho! ¡Cuidado, Coqui, andá! ¡Vale, Jalico, dale! ¡Seguí corriendo, Martín! ¡Vale! ¡Socá! ¡Seguí, Bryan! ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 No hay jugo, es más, ya está por los lados. O jugaron más temprano. ¡Uno! ¡No hay noche! ¡Eh, no hay noche! ¡Vení, vení acá, Agustín! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Eh! 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 ¡Chao! ¡Chao! Sierre, cierre ahora, cierre. ¡Me llena ahí! ¡Me llena la sangre ahí! ¡Mira el Johnny! ¡Cambiar! 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 ¡Cuidado, parado! ¡Fureira, cuídas! ¡Cambiar! 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 Por la defensa siempre está presente a las 5 o menos. ¡Cambiar! ¡Gracias! ¡Gracias, Lucas! ¿Quién es? Viene el chino, vos diagonal Opciones de pase que tenga Geller, segunda pelota Pasa acá, Geller Pasa acá Pasa la que baja el chino, Geller ¡Cuatro, eh! ¡Eh, cuatro! ¡Ángel! ¡Eh, mamá! ¡Vale, Coqui! ¡Vale, Coqui, vos! ¡Me gusta de papi! ¡Dale vos, Nero! ¡Dale vos, Nero! ¡Dale, vale, vale, papi! ¡Eh, papi, papi! ¡Vale! ¡Más! 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 ¡Vale, Coqui! ¡Machado! 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 ¡Vale, viejo! ¡Vale! ¡Viste! ¡Vale! ¡Vale, Coqui! ¡Seguilo! ¡Vale, Nero! ¡Vale! ¡Vale! ¡Machado! ¡Ven, Coqui! ¡No te vayas, Dylan! ¡No hace nada! ¡Salí, salí, salí! ¡Salí, dale! ¡Salí! ¡Salí, basado! ¡Encerrá, Tony! ¡Encerrá, Johnny! ¡Encerrá! ¡Vaya, atrás! ¡Chino! ¡Vale, Rodri! ¡No vuelvas! ¡Vale, fuera, fuera! ¡Vale! ¡Vale, fuera, fuera! ¡Vale, fuera, fuera! ¡Vale, fuera, fuera! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Rodri! ¡Vale, Rodri! ¡Lo ordenamos otra vez, dale! ¡Bien, Agustí! ¡Bien, Chino! 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 No pase la línea de la pelota, Machado. No pase la línea de la pelota, Machado. Cerca del juego, ven, cerca del juego. Vení, González. González. Vení acá, si Machado no vení acá. Vení acá, si Machado no vení acá. Vení, adelante. Arriba. Vájate, se queja de camino. Vale, viejo, dale. Pasalo, pasalo, pasalo. Hey, hey, eh. Salimos, 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 salimos. Salimos, 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 salimos. Salimos, salimos, salimos. Salimos, salimos. Salimos, salimos.